Si Dios con nosotros es Con nosotros es Quien en contra nuestro Ha de estar Si Dios está en ti y en mí Está en ti y en mí Satán no tienes parte Hoy aquí Si tú estás en mí Señor Jesucristo No hay diablo suficiente Para vencerme Porque has hecho maravillas En mí tú has hecho maravillas Satán No tienes parte hoy Por los hijos de Dios Porque Cristo ya te venció la cruz Mi alma Mi alma Solo alabo a Dios Al único Señor Solo a Él Entrego toda Mi adoración Si tú estás en mí Señor Jesucristo No hay diablo suficiente Para vencerme Para vencerme Porque has hecho maravillas En mí tú has hecho maravillas Y adelante Ya no tengas temor Ya no tengas temor Caminar Caminar En completa Convicción En victoria Eres un vencedor Y un hijo Vencedor Y un hijo De Dios Solo habla La palabra Y sucederá Si tú estás en mí Señor Jesucristo No hay diablo suficiente No hay diablo suficiente Para vencerme Porque has hecho maravillas En mí tú has hecho maravillas Tú estás en mí Señor Jesucristo Señor Jesucristo No hay diablo suficiente No hay diablo suficiente Para vencerme Porque has hecho maravillas En mí tú 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 has hecho maravillas